Cuando en el año 2010 el productor espirituano Carel Fragoso se convierte en un sufructuario de la finca Botón de Oro, todo estaba cubierto de marabú. Hoy la finca muestra importantes resultados en el desarrollo de la ganadería, logros alcanzados desde la aplicación de la ciencia, como el primer prototipo de máquina ensiladora en bolsas para la conservación de alimento animal en el país. Hemos hecho varios ensilados, en este caso con varios pastos mejorados, con un peniceto, con un M22 y forraje de yuca, también lo hemos hecho con un híbrido cobra, con mulato, y en este caso con una segunda producción de sorgo, que teníamos en la finca y ya se obtuvo una primera producción de grano, y el rebrote con la pucha de grano se estaba ensilando en este momento, aprovechar todo lo que estaba sobrante hoy de hierba en la finca para guardarlo para el estadio sorgo. Para la ganadería en el país resulta un importante beneficio lograr la conservación del alimento animal sobrante en la primavera, el cual resulta deficitario en el periodo seco. Estas bolsas están promedando hoy alrededor de 40 kilos, estamos hablando de una bolsa para cuatro vacas, alrededor de 10 kilos por animal es suficiente en este estadio, además de los cuartones y los demás pastos que se le pueden dar a los animales. Karel tuvo la oportunidad de presentar su proyecto en encuentro convocado por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con científicos y expertos en aras de analizar temas asociados a la soberanía alimentaria y nutricional en Cuba. Su experiencia busca potenciar la producción de alimentos destinado a la ganadería bovina desde la ciencia en función del desarrollo. Desde Santispíritus, Marcos Sejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.